La música como fuente de integración entre los seres humanos. Hola familia rinconera lectora, bienvenidos al canal. El día de ayer justo acabo de terminar la última novela que publicó Mario Vargas Llosa, que se titula Le dedico mi silencio, publicada por la editorial Alfaguara, cuenta con aproximadamente 301 páginas. Es un libro en el cual se entremezcla una novela con un ensayo acerca de la historia de la música peruana. Mario Vargas Llosa es un escritor muy influyente a nivel internacional, sobre todo porque pertenece a toda esa gama de escritores del boom latinoamericano. Él nació en Arequipa Perú en 1936 y se ha destacado por publicar bastantes libros como novelas, obras teatrales, ensayos. Entre las que más destacan está La ciudad y los perros que ganó múltiples galardones. La carrera literaria de Mario Vargas Llosa se hizo más notoria con la publicación de La ciudad y los perros en 1962, que ganó premios. También ha publicado otras novelas como Pantaleón y las visitadoras, Conversación en la catedral, El sueño del celta, Tiempos recios, en donde escribe una realidad latinoamericana muy influyente y muy importante. Ha obtenido múltiples galardones literarios como El premio Cervantes, El príncipe de Asturias y pertenece también a la Real Academia Española y a la Real Academia Francesa. Con esta novela que publica Mario Vargas Llosa anuncia su retiro oficial. Esta es su última novela y su penúltimo libro, ya que el siguiente libro va a ser un ensayo. Es un libro que entremezcla la historia de una novela y la historia de la música peruana a manera de ensayo. Es un libro que se lee de una manera muy ágil, muy dinámica, para nada complicado. Es un libro corto, que de alguna manera describe la evolución de la música a través de los años y le da esa característica y esa índole tan única de la música peruana que forma parte importante de la identidad cultural del Perú. La historia se sitúa a finales de los años 80 cuando empieza a ver el tema de Sendero Luminoso, los ataques terroristas en Lima y el país se encontraba muy fragmentado en ese momento. Toño Azpicueta es el personaje principal de la historia. Él es un experto en música peruana. Se ha dedicado la mayor parte de su vida a investigar sobre música peruana y a publicar algunos artículos. Una de sus más grandes aspiraciones era ser catedrático de la Universidad de San Marcos en la materia del folclor peruano. Sin embargo, al no haber la suficiente cantidad de estudiantes que se matricularan a esta materia, terminó por cerrarse. Él termina frustrado de alguna manera y, bueno, se dedica finalmente solamente a publicar algunos artículos. Él incluso estaba cursando un posgrado que lo deja a medias por la frustración que siente al no poder ser un catedrático. Él vive con su esposa Matilde y dos hijas. No alcanzan a ganar lo suficiente como para solventar algunos gastos y Matilde tiene que hacer muchas labores domésticas en casas ajenas para que puedan solventar algunos de estos costos de gastos. Viven en una situación difícil, pero sin embargo, Toño Azpicueta se dedica a lo que más le gusta. Un día, de una manera muy inesperada, lo llaman por teléfono, le dicen, ¿sabes qué? Necesito que vengas a conocer a este guitarrista. La persona que le llama es un escritor que él respeta bastante y, bueno, va al local donde lo citan, conoce a este guitarrista, lo escucha y queda encantado con la música que escucha, a tal grado que él considera que es el mejor guitarrista que hay en el Perú. Por lo tanto, se dedica a investigar un poco más sobre esta persona. A lo largo de la historia va indagando un poco con alguno de sus conocidos, que, bueno, este guitarrista se llama Lalo Molfino, que es una persona un poco difícil, se aísla, no le gusta convivir mucho con la gente, lo tachan de creído, suele tener conflictos en el grupo donde él toca. Sin embargo, Toño Azpicueta considera que es un gran prodigio de la guitarra en la música peruana. Pasan algunos meses y se cita con una de sus más grandes amigas, que es Cecilia Barraza, que este personaje está inspirado en una persona real, que es muy amiga de Mario Vargas Llosa. Y, bueno, resulta que Cecilia Barraza también conoce a Lalo Molfino y le comenta que ha muerto de una manera muy inesperada. Él queda muy sorprendido por la noticia, a tal grado que se dedica a rendirle homenaje escribiendo un libro sobre él. Para esto necesita viajar a la ciudad de Chiclayo para investigar más sobre el pasado de este músico. Durante su viaje, él encuentra una situación muy dura del pasado de este músico, que lo va a dejar también muy sorprendido, y de alguna manera trata de explicar mucho de sus actitudes a través de este pasado que él averiguó de él. Y a la vez, con su gran conocimiento que tiene sobre la música peruana, escribe a la vez un ensayo que, de alguna manera, el mensaje principal es que, ante esta situación en que se vive el tema del terrorismo y los problemas sociales y políticos, que su libro sea un mensaje de que la música es la gran solución para unificar a todo un país. Y bueno, Cecilia Barraza es un personaje bastante influyente en la historia, ya que resulta ser la amiga incondicional y que a la vez Toño Espicueta siente, una atracción muy importante por ella, a pesar de que está casado. Y a la vez que se van avanzando los capítulos, se van intercalando entre los mismos capítulos, partes del ensayo en relación a la historia de la música peruana, cómo es que surge el vals peruano, las polcas, y bueno, uno de los corrientes musicales, o más bien que se le da un tinte más filosófico en relación a toda esta corriente musical, es el término de huachafería, en donde Mario Vargas Llosa explica que, dentro de lo que él investiga, es una palabra de origen colombiano y que se ha ido modificando esa connotación que tenía conforme en el Perú se le ha ido adaptando y de alguna manera ya se le cambió la connotación real que tenía este término. Es un poco complicado el dar una explicación precisa en relación a todo el término, sino porque se cambia mucho la connotación a lo largo del tiempo y bueno, en realidad el contexto que se le da dentro del libro sí es un poco complejo en relación, bueno, estoy hablando de una manera personal, que sí tuve que leerlo varias veces para poderlo entender. En el libro se habla de muy grandes personajes de la música peruana, uno de los más destacados es Chabuca Granda, que a través de su música ha traspasado las fronteras y su legado musical es uno de los más reconocidos a nivel internacional. Es un libro muy rico en relación a la cultura peruana, nos relata de cómo surge este movimiento musical desde la época colonial y cómo la influencia de varios orígenes, por ejemplo está la música negra también, el origen del cajón, el origen de... y la fusión de varios instrumentos que existían en esa época y que justamente surgen en los estratos sociales más bajos de la época colonial, en donde era música que no tenía nada que ver en la aristocracia. Era incluso repudiado por la aristocracia y a través de los años se fueron dando ciertas adaptaciones y se fue aceptando esa música incluso ya como parte de la identidad peruana. Uno de los instrumentos que más me llamó la atención fue el cajón, el cual es un instrumento tan noble que se podía usar en cualquier momento si algunas personas no tenían los recursos suficientes para comprar instrumentos y poder transmitir esa música, lo hacían de la manera más simple a través de un cajón. y este cajón se hizo tan popular que incluso ya es algo imprescindible dentro de la música peruana. Disfruté mucho leyendo este libro porque a la vez que Mario Vargas Llosa describía todas las situaciones en las cuales se producía la música y la alegría de transmitir ese mensaje a través de polcas, todo el folclor peruano, me venía a la mente todas esas fiestas y toda esa alegría que emanaban de alguna manera a través de estas fiestas tan importantes que se realizaban. A mí en lo particular, por ejemplo, me gusta mucho también la pintura y los cuadros que retratan las fiestas con música son de los que más me llaman la atención porque la música para mí es alegría, entonces todos los cuadros que reflejan música para mí son cuadros alegres y por lo tanto también en la portada que se encuentra Botero, a mí me encanta Botero, todas las personas que me conocen saben que me encanta Botero y ver esta portada también me gustó bastante y me atrajo mucho el hecho para poder comprar el libro. Es un libro muy recomendable incluso para todo peruano porque aquí se describen las raíces de toda la cultura y el folclor peruano que yo creo que todo peruano debe de conocer, incluso también si eres parte de Latinoamérica es importante que esto lo consideres dentro de la parte cultural de los latinos y también si es que deseas conocer un poco más del Perú este libro es sumamente recomendable. Esta es prácticamente la novela con la cual se despide Mario Vargas Llosa y justamente le rinde un gran homenaje al Perú con esta historia. Bueno y hasta aquí mi reseña, espero que les haya gustado el video, si es así ya saben lo que tienen que hacer, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos estamos viendo en un siguiente video, cuídense mucho, que tengan muy buen día, un fuerte abrazo, bye. Chau.